excelente día si creen que yo voy empezando este día de malas por qué este fui a walmart lo tengo a una cuadra de mi casa walmart entonces este pues ayer estoy tomando unas cervezas y en mi casa con los amiguitos y bueno ya saben que me voy de largo a este no soy no sé de de una ni de dos cervezas y sabrosa ya saben entonces este pues amanecí amanecí cruda generalmente no tengo ahí una botellitas ahí con un poquito de tequila este algunas a la mitad unas más vacías así pues ahora no tenían nada ni una caguama ni nada dijo bueno por una cervecita me faltaba shampoo y me faltaba desodorante entonces este hagan de cuenta que pues dije ahorita voy rápido a walmart y como es martes de frescura y no es tan tarde generalmente las señoras y los señores ya viejitos como es este las promociones de la verdura la fruta el pollo el pescado pues sea perra walmart como tiene una idea temprano pura señora y puro viejito y pues ya en aquel carro copeteado de cosas y es lo que me me da mucho coraje que una tienda como walmart que tenga tiene 20 cajas este para que te cobren tus compras solamente había habilitadas tres cajas entonces ya sabrán que estaban las filas bárbaras y este y luego yo con mí como se llama con mi este curso cursera de cruda no sé si les ha pasado que cuando toman mucho o así que agarran la peda este les da cursera a mí sí me pasa y más con el tequila entonces éste me andaba del baño y el guardia de seguridad y del walmart pues lo conozco se es un mayatón y siempre me dice hay que estudiar en youtube y hay que no sé qué chingada entonces ya éste pues siempre cuando voy más saludada y hay como cierta así como confianza pues y se me hizo fácil ya dije pues nada más me llevo las cervezas y este me salgo y le doy las cervezas y le dije mira que están las otras cosas el eje cobre aceptar mejor de pagarlas las cervezas en la caja te dejo las otras cosas y está una que era la coordinadora no sé qué vergas encargada de de seguridad por mientras da porque hoy descansa el mero jefe y pues se puso muy en su papel que como había cruzado la cosa más pusieron como una una maquinita y que dice salida o dice entrar entonces yo me salí por ahí con las cosas no no salí de walmart que va dentro de la tienda y le dije el estado al guardia que nada me llevaba las cervezas pero que me hicieron a favor de pagarlas yo le daba el dinero entonces éste pues se metió la otra metiche y que que yo ya no estaba llevando a las calles si no ha cruzado la salida hasta cuando ya me hacen la banqueta o a media calle a eso ya voy a agarrarme ratera y estoy equipada con el guardia estoy pidiendo el favor de que me pague las cervezas porque mandí las tres cajas y mandí las filotas hay no yo estaba atascada y por luego luego le hablaron a una unidad de de policía hay nada que me esposan que me suben y hay acabando estando en uno yo vengo hasta acá no te vi tengo mucho que no caigan se puede muchísimo de 8 ahorita y en las en la en la computadora tengo una de fotos que hasta la hija de la chava y de la que toma los autores a ver si no todas las fotos un treno los muy perros la verdad y este por fin chiquilla porque cuando tienes arte que le digo 35 y la primera foto tengo ahí tenía como como 24 23 por ahí yo tengo ahí un récord de fotos hay muchísimas atenciones la verdad y por qué tienen que comer me trajeron por pues que por robo y entonces es como les pagué las cosas porque pues me cobraron todo y yo pienso que me las iban a quitar aparte el chavo me dijo pagamelas doble y te dejo ir ahorita va sin que te lleve la unidad le pues cobra me las pues porque llevo prisa entonces este luego resultó que no que no queremos las puedan cobrar que si nos van a dejarme ir así pues me las cobraron y me las dieron pero me dice el muy estúpido fíjense que ya mantenía en este como se dice boletín nada que va a tener boletín nada en este haciendo robos en varias tiendas que con la rubén a legio vete a la verga y también seamos los vídeos donde viendo con la rubén a que porque yo me va a chedraui a walmart torreslanda ya no sé dónde en farmacias también y este y me enseñaron un vídeo y en el vídeo la que se ve que roba es rosa rosa se robó como una algo de perfumería crema no sé qué y las detuvieron a rosa y a la rubén a por la que se la robó fue rosa dije dónde estoy yo idiota de que ese yo no soy los vídeos donde salga mi cara donde se da que soy yo le dije a mí no mandes con tus mamás de que ya este boletín a que porque me voy a chedraui a robar y ahí la que se vio que robó fue rosa y a la que tuvieron fue la rubén a la runa hecho la culpa por rosa y se llevaron a la rubén pero si le dije a ver dónde está mi cara idiota porque están diciendo que está los lentes para tomarte una foto le dije a la verga le dije ahora que ya con mi banda de de delincuencia organizada idiota le dijo donde donde no sea yo te va a dar una perra cachetana en el hocico por por pinche así con ahí está bien atacada y porque andaba en farmacias robando con la rubén y que con con quién sabe quién más le dije a la verga le dije a ver chécame chécame el rostro y as tiktok pinche imbécil y lo que creen que ocupaba retirar pues efectivo de del banco y por no tengo efectivo y no vengo por eso caminando con pendejo en cruda este recién salía de la cárcel bueno más de entrada por salida pero tenía mucho que no caía aparte es una vergüenza que te suban ahí delante toda la gente en el súper y dije qué pedo pinches un gato es muy grosso porque me hizo toda la la está la la está encargadilla pero hasta marcar es una ratera porque cruzaste la valla de seguridad de salida con los artículos finales para elegir te los estoy dejando aquí le dije si me hubieras agarrado ya a medio boulevard pues voy de acuerdo ya salí de la distancia totalmente por si yo me hice una parada aquí para pedir el favor nomás de las cervezas lo demás te lo voy a dejar así se lo estoy sacando aquí al guardia le dije no mames y es que esto me tiene varios vídeos con otras chicas y que tal a mí las otras suertes mendiga la viola por y no cara de mendigo pinche mono de ventrilo que viejo me vale tres kilómetros de chorizo la la vida de ese j porque yo sé que así se le hace fácil a mi hermana pero que no mames entonces ya este me dice que ahora que cada que ingrese yo hago alma voy a llevar un gendarme a un lado le dije ay ponme dos perra para traer guarda de espaldas idiota y tú ponte atrás de ellos che perra muerta de hambre o sea todas me hicieron que pagara las cosas y estaba ponte para la foto que dije a la verga quítate los lentes a ver quítamelos quiero ver que te atrevas minche gata ay no perdón bien ajías a su destino como ven chicos y pues así la historia de este martes a frescura en gualmar ay no ya aquí te va que te va a dar tu media hora hay porque posee en el vídeo se vio ya me enseñó el vídeo aquí andas en chedraú y esa no soy yo reina y esa es una muy bonita muy bonita muy influencer y todo pero muy mañocita también pero si díganle y verán que fue en chedraú y pregúntenle a la rubén y la que se echó la culpa fue la rubén porque se llevaron más a la rubén esposa rosas y soladas la sila la muy turista como que quien chifra y pues se llevaron más a la más guan a la más bonita la más preciosa de la rubén pero sí que díganle que te robaste de de chedraú porque en chedraú y cuesta menos a ver a ver si andan plazas alerias chicos qué calor y lo que creen que han tenido visita para el la dentista y todo por si ya me quede bien que bien preciosa a ver y que tanto ya vas si bueno ahí no 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 iba al golpe no se la hacer pero se yo le iba el dinero al al guardia porque no más ajustaba lo de las cervezas pero lo que yo quería las las cervezas con la cruda y dice aquí lo demás le dije mira tengo esto no me lo va a llevar pero como son que lo haya pasado de de la pinche salida este se acerca la gata esa que porque yo ya había salido con las los artículos sin que me lo hubieran cobrado en caja y quien sabe que el hijo de larga y pues si me pare con el guardia perra lejos tan malo que me hubiera detenido de allá de la de afuera pues pues yo me pare todavía adentro y como conozco al guardia le dije mira entre al al cajero pero el cajero de banan va en van comer le dije no tiene este efectivo le dije entonces me tengo que esperar esperar este a toda la puta fila que acaban de pagar todos los viejitos su mandado de verdura fruta pescado pollo huevo este pues se llevan se llevan un buen surtidos agentes a ellos y es un mandado bien entonces imagínense los carritos bien surtidos y como mendigos 50 carritos por por mendigas tres cajas hay que no meten la verga le dije o sea yo nomás quería la cerveza es un shampoo un desodorante era todo como yo si me me perfumo bien este pues son a los que les doy guerra miren y ahí los compro o sea era ese el shampoo el desodorante y cuatro cervezas entonces ya por estar mamando el palo fueron como cuatrocientos pesos y todos me los querían cobrar doble y este y ya que me los llevara si me los pagas doble ya te dejo ir sin que te lleve la unidad le dije pues cóbrame los doble o sea yo ya me quiero alargar le dije esta babosa la la esta coordinadora de no se que vergas pinche piojosa mugrosa ayer es una ratera que porque yo se le puse le dije no te pongas en esa actitud reina le dije porque eres una empleada de walmart le dije no eres ni la gerente le dije no eres coordinadora no se que y porque no es ahorita el jefe de seguridad pero estás aquí de perra gata y sintiéndote muy perra porque se me hablaba muy perra que te quitan los lentes a darle para la foto le dije vete a la vez no me quitar nada le dije no tomes fotos le dije yo te dije como se eran las cervezas y lo demás le iba a dejar aquí con él no hacer el favor pero si no se puede tampoco no te pongas en este plan pero te voy a llevar la unidad ratera ratera le dije vete a la verga le dije pinche naca y luego también el otro se pone el pinche el chaparrillo ese que andaba ahí de coordinador o sabe que vergas igual que ella déjala entonces una suerte se la va a llevar la unidad y la van a llevar la esposa le dije ay mira le dije a mí no es la primera vez ni la última tal vez que me lleven le dije yo soy muy perra le dije pero lo que me o sea la felicidad que me da lo que ustedes de empleados de walmart nunca van a pasar o sea yo tengo ahí más años desde que abrió un walmart donde yo vivo a un lado está walmart y tiene como unos 5 o 6 años este walmart ha pasado de empleados como no tiene una perra idea y se ponen bien perros que me van a negar el acceso le dije váyanse a la verga si a veces le tengo walmart a un lado y le pienso para ir me da hueva de verdad digo ay muy grosos como si ay yo no me estuviera soñando con entrar a walmart chinguen a su madre ay te van a poner este vigilancia cada que vengas ponmela que quieras perro tu ponmela que me carguen quiero entrar como madonna andale que me carguen así como los los pinches bailarines que que bailo en el superbola así que me carguen los pinches guardias tres de cada mano y tres de cada pata a ver si pueden los perros con mi peso por perros junto con ellos pinches gatos hermana como estas Jacqueline Divine gracias por los 5 dolares mi amor Aaron Mondragon ay ven perrajeada quiero una cerveza a ver como si les vayan a dar a dar la tienda ay se vayan de verga es lo que les digo osea como si walmart tu nunca pierdes walmart no porque yo voy a chingar a walmart pero se ponen bien perros como si ay te vamos a dar el 1% de las acciones de walmart ven váyanse la verga le van a poner una patada en el culo el día que los corren se ponen bien perros le dije a mi hija es una gata una encargada supliendo en el día de descanso al jefe y mira te ponen bien perra osea se los juro y yo me paré con el guardia y le dije mira hazme un favor cóbrame la cerveza yo ya me voy yo ya me voy porque me andaba el baño me andan cagando y de verdad se me urgían las cervezas de haber sabido me largo primero al pinche oxo porque como yo y vos a mi intención era primero ir al cajero de walmart entonces este ya saben que no se les cobran una comisión por retirar ay no pues mejor me hubieran ahorrado toda esta pinche travesía este de ando acá un pinche león uno valiendo ñonga como en hay que cerrar las micheladas ay no chicos puras vergüenzas y es porque están en México no tomes no es la solución no me compran las cervezas no es para la crona que quieran andar de peda así pasa con las personas hay muchas personas que se creen dueños de los lugares ay si pero se me ponen una actitud pésima eh o sea como si ay no es cierto y burlándose te van a llevar esposada ay le dije mira que miedo tengo pero o sea lo que sí me da pena es que pues ahí va un lado de Walmart y la gente así pues ya saben que ni es chismosa ay el jota ya robó que que se habrá llevado el perro y hasta me dice me dice la la idiota la traigo una pura bolsa o sea traigo un o sea mi vestido no ya saben que casi yo nunca traigo los vestidos de bien piruja ni brasier traigo traigo calones porque pues tengo que traer porque si no se me cuelgan los huevos pero pues hay que me tenga algo y también está bien perro segura que no trae nada más que sacas todo le dije ay jala a ver que no me estás viendo como vengo vestida perra ni brasier traigo o sea traigo pinche vestido bien entalladito cortito se me ve el culo le dije dime donde vergas me escondí más cosas ah huevo quería sacarme segura que no traes más cosas porque pues ya es que te quito el morro le dije sí me rezo el moral pero man o sea eran artículos de higiene o sea shampoo desodorante y este el coti y las cervezas o sea como si yo llamara el surtido ahí de este bien perra de jabarrotes verdura un pollo un pescado a ver perra que no hay más aquí escondida a ver esta me he hecho una maroma perra que más sale una vez andaban siguiendo el guardia de mi sobrino por los pasillos intimidando y incomodando como si se fuera sí es que son muy estúpidos a veces como como también te tratan sobre todo si si tu sobrino tiene tatuajes y se viste así como pandillera pues mira luego lo se dan con la finta de pues que son bien malandros pero sí es a mí no a mí nunca me andan siguiendo eh nunca y ya por eso se me hizo muy extraño que que la babosa y el idiota se me dijeran si estás boletinada este varios videos con otras chicas que asaltan la bueno o sea no asaltan pero agarran cosas de la formación Guadalajara de Chedraui y este de Torreslanda de Guelmar Torreslanda ay le dije vayense si aquí tengo este pinche de Guelmar una cuadra y le pienso para venir le dije a ver enséame los videos le dije donde llueva que es mi cara sobre todo en esas tiendas que yo casi la verdad que así no las frecuento es muy raro pues que me va enseñando mamita y salió mi hermana el caballo negro sabache en serio rápidamente ahí con unas cremas o no se que vergas agarró ahí de unas cremas caras o sea son como hasta son nada tontas pero ella no agarró un cote ella si agarró para ver la belleza así como de algo algo así no se si era para el cabello para la cara pero de esas cremas caras y andaba la Ruben con ella pero si a la mera ver ahí que pues la que agarró las cosas era la Ruben pero en él fue Rochi y le dije mira en primera yo ahí otra de torta y la otra con la cara bien bonita y la otra talla más de un universo no te pases de verga la van a chingar su madre hasta que me canse le dije pinche este empleada como cuando hay naca Jackie saludos de California saluditos Pati Martínez saludos Guadalupe Romero solo los que pasamos por eso entendemos la furia que sientes ay es que y luego más que o sea que es en horario que hay un chingo de gente ay no yo y ya está ay sí esposa la la pinche naca esposa la porque no se te va a querer y dije vente a la verga ay por favor pinche cuenta de 400 pesos muy gruesos voy a terminar a cobrar doble todavía lo hice bien perra este el otro chiquillo si me los pagas doble si te dejo ir sin sin que te lleve este las autoridades ay a ver cóbralos pues perro porque ya me van a cagando ay no vine a cagar a casa de pol que ni papel había me dieron ay como cinco cuadritos porque no estuve que hacer milagros para limpiarme el culo bien pinche cursiendo cagada agua ay no y vengo bien sudada sin mi cheve ay estoy atacada ay luego me cobraron las cuatro cervezas y en sepol me las osea me tomé una pero unos tragos porque este como te ingresan a a este ahí a con el juez calificador pues obviamente se suponía que andaba tomando en vía pública y albortando y ya saben pues la buena multa que me cobraron porque se englobó todo eso que que el robo y que en albortar en vía pública y tomaría ya saben pues a su puta madre y por las bebidas alcohólicas te las quitan aunque no estén abiertas osea no puedes traer bebidas alcohólicas si te llevaron por andar este tomando vía pública y este alterando el orden ay chinguen a su madre todos ahora si como se llenó agarrados de la mano chinguen todos a su madre de ida y vuelta por la calle más recta como dice la gilbertona ches perro ay no ando caminando como pinche perro sin dueño bueno pero para ser en vivo vea porque si pido el uber pues ya también los mando por la calle más recta a ustedes jacky tómate una cerveza pues es lo que quería es lo que quería era mi intención una cerveza me urgía una cerveza ay no pero mira vengo devastada destruida ay no cansada y tan vacía humillada no es verdad eso que me entrepan ahí en pleno walmart y luego hasta ay mija bate el vestido te salen los huevos cocillo y esta perra que se otra vez cuando hay un pinche pollo un pollo y 5 kilos de zanahoria y 3 de jitomate a su madre a ver si no me lo puedes porque no te creo vete a la perra pero dónde me ve las bolsas mierda y no más porque miren porque no me agarró borracha me agarró cruda pero si no me saco las pinches chichas le iba a ver perra dónde me ve el pinche ahí el pinche jamón y las salchichas o o los huevos perra luego están más abajo pero pinche babosa atrevida a ver cuantos días no nomás fue un ratito o sea yo te fui a walmart o sea fue hace ratito como desde las 9 y media en lo que te te toman los datos te hacen firmar una hoja te leen tus derechos este te esposan se llenan los policías más hojas entre ellos como tenemos que entrenan otros detenidos en la patrulla este aparte de mí pues te llevan hasta la delegación y pues ahí hay más detenidos obviamente porque pues son muchas unidades las que llevan detenidos siempre entonces yo verá pues como la 25 la 25 cuando llegué ahí eran un chingo puros chacales entonces este pues unos se andan guareando otros que andan ahí este robando o así pues ya está en finas personas vean y yo dije no mames o sea ay no nunca me van a agarrar en el día eh nunca me van a agarrar en pleno día ay no se pasa si esa hija de su perra madre de walmart se pasó che atrevida te llevas una semana ya llevas una semana en el agua ahora están locos ya te sientas mucho ay es que saben que a veces luego no tengo ando como aguitada como sin ganas de saber de nada ni de nadie bien un dormir un invernal ay no si pues que como van a transmitir con ustedes aquí pues que más hago pues ni modo que o sea para pedir el taxi este ocupo cerrar el en vivo y este y pues ya a lo mejor me lo que sean a media hora y ya los mando a descansar unos dos tres días más para que me extrañen y dejan sus likes dejen sus likes vean los videos viejitos porque si no dejan su like váyanse por la calle más recta ya saben derechito y compras a redoblar es como estas saludos de cuanto tiempo es el video donde ah no es que ese video lo tienen ellos este como son son gente de seguridad de las tiendas este ellos los graban o sea ellos como a mi me decían quítate los lentes perdón le dije no a mi no me vas a grabar le dije estás idiota le dije porque yo no te robé nada le dije yo me detuve con el guardia y yo lo que me interesaba era llevarme las cuatro cervezas darle el dinero a él que él me hiciera favor más al rato cuando tuviera tiempo o chance pagar las cervezas y saqué las otras cosas le dije mira esto no me lo voy a llevar porque no mames hasta que me cobren entonces este en eso estábamos cuando dice para bien vergas y me dice que ya había pasado la la esta de pues una chingadera verde que se abre que dice salida y la otra está en rojo no la roja dice salida y la otra dice entrada la verde pues yo pasé por ahí entonces como no pues ahora entre los artículos no los paguen en caja ya se me puso bien flamenca la idiota y es que los artículos norte los cobraron en caja entonces no puedo salir con los artículos sin haberlos pagado ni sin tu ticket le dije por eso reina y por eso me detuve con él le dije paga o sea te dejo el dinero porque nos traigo en efectivo para las cuatro cervezas y ya este como se dice y le entregar las otras cosas el shampoo y eso que no me voy a llevar pero se pusieron bien y le traen el guardia pues esta idiota bueno y mayata que acaba que voy ay que guapa ay que chichotas ay pinches nalgotas che perro ahora que lo vuelve a ver se va a ver perro a ver como que eres mi chambelán idiota ahorita sígueme como un perro porque la otra perra idiota dice que va a traer guaruras entonces más te vale que me sigas como mi perro fiel cuál es el pedo si quiere chingarse una cheve pues les digo que lo estuvimos tomando allí en la casa con unos amigos y pues me hizo cruda amanecí con muchas ganas de una cerveza o sea de la sol que la mato son las que yo tengo y yo son las que más tomo y este pues dije voy por una sol que la mato compro mi shampoo retiro del cajero o sea dije pues aquí en guálmara me queda en corto o sea hago lo me falta un shampoo ay vale verga ay por si esto no compré ando aquí en guálmar y no compré el shampoo pinche tanque les digo cuando va a ser la ofi algún día merodeador mana ay te mandé el pokis a tu bbva ay muchas gracias mi amor que amable pues mira yerta ay no se los juro que dije o sea esta salidita o sea esta salida por el shampoo y que no iba a gastar ay no era una perra espeluca pero sabrosa y es que o sea me metieron así como por escandalizar y tomar y así para que no o sea no totalmente el robo porque si hubieran enfocado en el puro robo me carga la reata y son 48 horas de detención mas aparte una multa una multa buena estamos hablando de 5000 6000 pesos por robo o sea robo calificado o sea hijos de la verga o sea que no están viendo le dije a los policiales o sea estas viendo que eran las cervejas le dije yo ya pagué o sea pues lo tuve que pagar con la tarjeta porque esta se puso perra y que ya bien rater por eso me caigo con la saltitud ¿me entienden? ay yo soy la pinche gata encargada del día porque el jefe estaba a descanso hoy y pues me siento bien perra y dije ah por tus huevos mierda ay claro que yo me desahogo ay lo que le veo que ando bien cruda ay miren esta un bar déjenme cruzar me compraron esa cerveza ay no es que ando seca y luego la que me dejaron tomar para dar aliento alcohólico con la con la ¿cómo se llama? con la doctora que te atiende allí en los separos te dice traes golpes este moretones alguna enfermedad esto es como si tengo caso de denunciar algún maltrato físico pues yo le puedo mostrar a ella donde traigo los golpes o o en caso que me hayan golpeado los policías o sea gracias a Dios no vea pero si también ella checa que traigas aliento alcohólico te dice a ver sóplame ¿cuántas te tomaste? y así ay pues le dije mire amanecí cruda y con muy mala suerte porque fui al perro Walmart y me tope con una perra mendiga este pinche empleada asalariada que andaba muy bien su papel a ver ay les digo que aparte a mi con que no me muevan así el hocico eh y menos las perras osea ay la porque esa esta más chiquilla que yo es una chamaquilla pero esta igual de torona que yo grandota y gorda así para damos un rense rico a ver perra que seas para noche vale ver tras estás bien pinche fornida bien pinche si aguantas unas 5 patadas en la panza y unas pinches 5 este cachetado bajo la terras bien cachetado a la perra un lomote si una batería perra pero les digo osea se ponen en su plan así de ay retira retira te va a ganarte la los oficiales esposados ay que miedo reina que miedo te tengo y aquí no pues ya no tienes acceso a Walmart este y si entras te van a seguir los guardias va a ser bien vigilar y ya ay mía por favor si yo hablé con la abogada ya saben que la abogada la abogada a las 10 de la mañana ella manda sus sus imágenes de piolín en un columpio de flores de buenos días excelente martes bendecido día y allá está de señora esas ya ya una señora de respeto sus imágenes de piolín de un jardín de flores y dios te bendiga lindo amanecer ay abogada estas imágenes que a ver a ver si me llevan una cerveza después del escándalo amerita por qué me lo merezco déjenme me consiento ahora sí diría mi hermana la pelona pumulones rojas mentones chuecos ay no mi hermana patas moreteadas de respeto ay espérame ay no chicos a la silla ay bien esta déjenme la paja hace un calor están bien fríocitas ya casi ándale casi me mando una cadena de operaciones le hubieras dicho y si te demuestro lo contrario si le dije a la pinche vieja le dije donde donde yo vea mi rostro que sea mi cara para que hagas muchos tiktoks como la Vázquez este le dije donde yo vea que es mi carota de puerco le dije me quedo callada pero donde no sea perra te va a dar un perro putazo aunque seas vieja me vale verga por perro así con y los dos el chaparrillo y ya si es que si eres tú ahí estás andas con otras le dije vete la le dije ahora que yo me voy a otras tiendas a chedra wey a andar de perra hurtona y vayanse a la verga los dos juntos y me enseñaron el video pues dije ay hermana 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 como estas cuando me doblé la uña porque digan arroz y ches que en chedra wey cuesta menos 5 euros de descuento en chedra wey ahí yo viene al video dije uy perra de haber sabido a ver ay perra aquí estoy ya aquí bendecidas muchas gracias se le habla al varam ay no chica que suave la caminada agárrate 2 pesos de si gracias no las bolsas no ah bueno no esta para como este para es que el vasco de quiroga si vasco de quiroga y este que es alonso torres de alonso torres de no chicos también quiero venir a dar el golpe ya o sea que no nada más esto vengo a ver ay chicos son un poquito de like siren estamos 523 como que les gusta la ruente a casi nos gusta la ruente buena son si claro observa para consentirme después de este mal rato a ver agarre 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 hay fuerza y era fíjense como fíjense como ando mira fíjense como ando este de piruja y la otra idiota a ver pero que traes ahí y que hay no te la verga solo te de que llevo un pincho salmón en el culo perra me tomaría una contigo pero que pero esas de lejos que mi prensa porque esperanzita tu conciente te lo mereces un gustito de vez en cuando a ver corre y escúchala ay se quita sepul de ahí vengo gracias son los negocios que ya llego a las bandas ay con el pinche de puti vestido me va a caber mucho ahí a ver a ver ay si tu crees que por aquí era bien raterota es que tan saben cual cual fue mi mi corre la que te alcanzo que como ando cursienta me eche un pedo pero esos pedos que salen con premio así con caldito aguado poquito pero salió y dije ay no dije no 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 o sea como obviante y haciendo trago la calzón todavía así porque pues vengo de ese pol ocupo ahorita bueno ya fui al baño y traigo papel en el culo da pero ocupo llegar a lavar el calzón o sea cambiarme el calzón lavarme el culo y lavar el calzón porque pues ya ya lo manché ya mancha el pinche calzón culero y también esta fue mi mi situación de pues no mames o sea como es muy incómodo atraer la mierda aguada porque ay hasta tu suerte da miedo yo me eché un pedito así chistoso discreto ay no dije vale verga ya que les hubieras dicho que es panza normal por la y le doy digo que tenia esta igual que yo de panza nadie segura que son las miedas ay perra seré un cangur igual que tu perra el morador que de lo que se enteraron ay pues todos somos humanas apoco están han de cagar flores ya aquí porque no han transmitido diario pues porque a veces no me dan ánimo chico no sé a veces uno anda de ánimos a veces no se presta uno a veces como que no no sé cuestión de actitud y de ánimo ahorita han estado muy bajoneada chicos perdónenme pero disculpenme lo bueno que te pones chingona pues ni modo que 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 pues es que se le dije mire yo se le dije al guardia se le dije claro le dije mi hijo es que la verdad me eché un pinche pedo y se me salió con caldo caldo así sabroso porque te pasa en lengua y pues ay no dije capaz que se me escurra el mandigo juguito así por la pierna y yo le dije le dije yo le dije cómprame o sea págame las cervezas nomás quiero las cervezas o sea que voy a echarme una cerveza así para la cruda ay miren todavía un sudar aparte pues la caminada y pues hasta me senté de ladito así en la en la esta en la banquita de la patrulla ay me senté de ladito yo como ahora sí como una auténtica porque me decía aplasta mis dos nalgototas pues voy a ser un perro marran marranero más así más de embarrarlo más el calzón ay pues de ladito y pues ahorita en cuanto llegase pol me bajé de la patrulla me prestaron un baño y pues ya ahí llegué así a a limpiar lo poquito que escurrió y a poner un taponcito por si si me ocurre echarme un pedito de hotero al rato ay para que no vaya a ver sorpresas edad marran yo si yo si pocho flores y huele a light blue ahora que light blue perro ay que muy pinche light blue huele para pura mierda esa mierda de varios públicos de las centrales de las de las del ranchito así que ay no cuando yo una vez fíjense cuando yo estaba yo estaba de de morrillo muy jota pero de morrillo y pues tiene que entrar al baño de hombres a mi no me gustaba los hombres son bien perros marranos un miadero un osea yo no se hasta como que se limpian con el dedo y embarran yo no se porque me embarran en las paredes hasta letritas hacen y corazones ay no chinguen a su madre pues es mierda osea saben que es la mierda de uno pero bacala imagínense los hombres si son puercos les vale verga y bien cochino a mi me daba mucho es que entrar al baño de hombres aparte yo fíjense que yo nunca no orinaba parada a mi me daba vergüenza pues soy bien mujer ya estoy teniendo que entrar al a las tazas a 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 pedir a mirándolo y no no todavía con más calma te enseñaron solo un vídeo de la pues traer el que traen ahí de chedra o no tienes champús pero cuáles tienes que no está en este si está bien este y jabón para el cuerpo tienes me metaron de gualma que porque yo bien perra que más perra que la máscara y porque aquí hasta entre no hay tan que como como que yo creo porque como entre así pues sin arreglar y así como pues nada que ver como normalmente ando como que me puse una atención porque nunca ni me esperan y una vez una vez que entró pamela cuando pamela ya conmigo la mandé agua al mar también a en temprano a no creo que iba a comprar y también me dijo pamela que éste que no le habían querido vender creo que porque no sale lobo le pusieron cámaras y micrófonos y todo y bien perros bien desconfianos y como también yo vivo así como amanecida cruda como que dijeron ahi esta esta es cómplice de las poquias como ven chicos y ver si mira aquí tengo un tinto provisional que se me cayó rey hoy me lo iban a colocar pero no tengo para de hecho no voy a ir al al dentista porque hoy me toca mi mi ajuste de braque chicos pero son dos mil y cacho y ahorita pues ya valió verga con esta paseadita que me vine a dar acá en este hotel cinco estrellas carísimo y los y me dijeron en que pues a que me traje que dar este a cumplir pues mis horas y que no se que le dije a él y que no se agachó cóbremelo con tarjeta no tengo efectivo pero cóbremelo con tarjeta yo sé que usted puede al juez le dije se los transfiero desde mi cuenta los traigo saldo pero se los transfiero ya pues te distrae el efecto de usted pero ahí está melos porque fíjense que los que ahí tienen cajeros en encepol pero que no más sirven quien sabe qué días a la semana y ya y no véanse la verga y la verdad es muy focarse en sepole es muy feo de hecho cuando me prestan el baño tienen les hacen té de canela en cubetas de las de 20 19 litros que son como para trapear pues y les llevan también son varios botes de esos que llevan ahí como sea una revoltura de frijoles sopa tortillas desmenuzadas no sé qué tanto o sea como como desperdicio a este cuando yo tenía que llegar a caer a sepol créanme la que aunque tuviera mucha hambre yo me aguantaba el hambre yo no me comía eso porque no tiene buena vista y no se antoja sadasco parece una vomitada pero hay gente que pues las ha pasado peor que uno una talidad se puede dar los porces sus moños y hablarle a algún familiar algún amigo trae una torta unos tacos esto unas galletas un pan de la tienda un refresco un jugo y te lo llevan pero eso de verdad no la gente de canela siguen son varias cuotas de esas grandotas y varias cuotas de revoltura de frijoles de la olla sopa de fideos tortillas y no sé qué más tenga ahí pero se ve muy feo como comida para puerco lara y la verdad no se me antoja y aparte que te lo dan de comer en lo que o sea botes rebanados a la mitad ahí y puesto los dos en otro momento en un plato una cuchara uno que más quisiera no está acostumbrado comer así pero ahí se presentan el botecito el platito entre 15 20 o más y comen en puera chinga y maten el plato y ahora y otro es el plato y ahora y el vaso hasta que hasta que llenas y ya va enrolando y pues a mí no se me antoja y menos entonces ahorita que entré el baño me acordé porque lo tengo que tener mucho que no caiga hace por muchísimo y el desayuno lo sirven como a eso de las a las entre 11 y una de la tarde y pues ya tienen todos los botes que apenas los tienen a repartir entre los que están ahí encerrados y dije a él menos pero comentaron el teléfono ni cómo grabar así este ni mi fotos deja que ya tienen tienen una galería que más bien hasta emociones bueno chicos ya me despido porque son 47 minutos ahora una parte que ya va a pedir el texto porque hace un calor y éste los quiero mucho escribir triunfar éste si les sale caldo del culo limpio se lo bien pues un tapón y éste con más frutas y verduras y todos programas retagados de la mano bye